Tenemos que hablar ahora de lo que fue realmente un violentísimo robo a un hombre de 86 años. Además en juego un monto millonario. Lo que pasó, pasó muy cerca de la jefatura de policía en la provincia de Córdoba. Augusto, ¿de cuánta plata estamos hablando? 8 millones de pesos aproximadamente. 500 mil dólares tenía este hombre, entre dólares en su mayor parte de billetes estadounidenses y algunos pesos, pero además le robaron un kilo y medio de oro que tenía guardado en su departamento y siete armas de fuego. Insólito, porque esto ocurrió, miren las imágenes, frente al departamento central de policía de Córdoba. Santa Fe 235, décimo piso. Este hombre llegó el jueves 2 de la tarde, había llevado el dinero a esa propiedad que estamos viendo aquí, que dicho sea de paso estaba con mucho desorden y mucha sociedad, su ciudad llamó la atención eso a la policía cordobesa, pero este hombre tenía ese dinero en su poder. Se dirigía a este departamento y dentro mismo del edificio lo estaban esperando cuatro delincuentes armados. Lo condujeron ahí a este departamento, lo maniataron, lo golpearon, le revolvieron toda la casa y le llevaron lo que mencionamos recién, ¿no? Botín millonario frente al departamento central de policía de Córdoba. ¿Este orden responde al accionar de los delincuentes o lo tenía así ya? En parte sí, en parte no. Por eso llamó mucho la atención de la policía. ¿Cuánto dinero, cuántas joyas, cuánto oro, cuántas armas de fuego en un lugar un tanto desordenado y con cierta falta de aseo? Lo que se sospecha es que este hombre, lógicamente alguien delató a este hombre. Los delincuentes tenían el dato bien concreto, por eso se jugaron a cometer este asalto tan violento frente al departamento central de policía. Este hombre había cobrado el alquiler de algunas playas de estacionamiento de su propiedad, había vendido una propiedad y iba a comprar dos o tres más. Por eso tenía el dinero encima. ¿Y por qué tantas armas? Porque este hombre tenía, las armas eran de su propiedad, las tenía registradas en su nombre y todo, pero lo que no se explica es cómo los delincuentes, bueno, lógicamente, alguien lo entregó, esto está claro, pero cómo fue que estos delincuentes operaron con tanta impunidad y tanta violencia en frente al departamento de policía de Córdoba. Bien, escuchamos el testimonio clave de este hombre y después nos contás qué se sabe de los delincuentes. Me salen cuatro tipos de aquí arriba, del piso de arriba, por la escalera, y se me tiran arriba, atrás me pegan, me tiran al suelo, ahí nomás me amordazan. Se llevaron cinco armas, están todas declaradas, se llevaron 315, 340 mil dólares. Se llevaron 10 bolsas, esas chicas con 100 mil pesos cada una. Me han llevado 12 millones de pesos, 12 millones 400. Estaba por escriturar una propiedad que compré ahí en Colonelo Olmedo, esquina Colon, que son 300 mil dólares. Entonces me los trae mi sobrino en la caja de seguridad y lo tenía aquí. Y la plata diaria de los alquileres. De aquí hago todos los pagos. Yo pago casi 100, 120 mil pesos de impuestos por mes. Por mes.